Te vi llegar con unos vidrios rotos al monumental No querían jugar, lo veneto cagado Carlos, te debes saber, ángeles y mentiras No querían perder Te vi rogar que te dieran los puntos Hasta fuiste altas, no querían jugar Estaban todos cagados, no sabían qué hacer Nos mandaron a España, no querían perder Y te rompimos el culo en el Bernabéu Y te rompimos el culo en el Bernabéu Ya la historia lo sabe todo el mundo también Que el más grande de todos es el club River Plate Y a mí me volvió loca ser de River Plate Y a mí me volvió loca ser de River Plate Ya la historia lo sabe todo el mundo también Que el más grande de todos es el club River Plate Y a mí me volvió loca ser de River Plate Y a mí me volvió loca ser de River Plate Ya la historia lo sabe todo el mundo también Y el más grande de todos es el club River Plate Te vi llegar con unos vidrios rotos al monumental Yeah 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 You ¡Suscríbete al canal!